Espectáculos, la mejor noticia para Marcelo Tinelli nos las trae Florencia Guío. Hola Flor, buen día. Buen día, sí, por supuesto, con una muy buena noticia de la mano del nacimiento de Lorenzo Tinelli. Este chiquito que era esperado para el 24 de abril exactamente, pero bueno, la cosa, la madre naturaleza se ha adelantado y el Viernes Santo, cerca de las 11 de la mañana, nació Lorenzo Tinelli, a quien estamos viendo a UPA de su papá, este domingo de Pascuas. Esta fue la primera foto tuiteada por el propio Marcelo en su cuenta de Twitter. Dice, en absoluta paz, así descansamos con Lorenzo en este domingo de Pascuas, es lo que escribió Marcelo Tinelli, precioso el bebé realmente. Esta fue, como les decía, la primera foto que publicó el propio Marcelo Tinelli en su cuenta de Twitter. Antes también había sido él el encargado, de alguna manera, de dar la noticia. El viernes a las 11 de la mañana en la Clínica Maternidad Suizo Argentina, allí nació Lorenzo Tinelli y él tuiteaba. Es uno de los días más hermosos y maravillosos de mi vida. Nació Lorenzo, pesó 2,650 kilos, es divino, te amo muchísimo. Es lo que escribió arrobando a su mujer, a Guillermina Valdés, que también ella lo que hizo en su cuenta de Twitter fue agradecer la cantidad de mensajes de gente del ambiente y gente del público en general, que le escribió en la cuenta de Twitter para felicitarlos por este momento. Guillermina ponía ayer domingo, gracias por todos los mensajes, demasiado bellos, gracias por acompañarnos en estos días. Yo feliz con mi arianito, lindo, refiriéndose por supuesto a Lorenzo. Lindo domingo para todos, es lo que ponía Guillermina. Toda la familia muy contenta. También Guillermina se ocupó de tuitear una foto donde se la ve a Candelaria, una de las hijas del primer matrimonio de Marcelo Tinelli, con el bebé en brazos y dándole un beso. Así que recibido con mucho amor y bueno, adelantándose un poquito a lo que estaba planeado, se esperaba una cesárea para el día 24, pero rompió bolsa Guillermina, fueron a la clínica y le dijeron quédate acá porque Lorenzo se viene y así fue. Es el quinto hijo para Marcelo Tinelli y el cuarto para Guillermina Valdés, que por supuesto están más que felices.